Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy VannisMC En el vídeo de hoy vamos a ver la casa de Leonardo DiCaprio Vamos a ver qué onda su diseño de casa Vamos a ver si es la casa actual o es una casa vieja La verdad que todavía no leí el artículo Pero vamos a ver qué onda los gustos de diseño de Leonardo DiCaprio Y la verdad que es una persona que ha tenido mucho Y que amaría poder trabajar con él en alguna película Y el que diga que no, por favor que se vaya a terapia Porque es como, cómo puede ser Vamos a ver qué onda La casa de Leonardo DiCaprio No es allí mismo, ya no es allí Obviamente vamos a leer el artículo desde elmueble.com Y no me está pagando elmueble.com Pero es una de mis páginas de diseño favoritas Vayan a verla, lean, hay de todo, hay un montón de cosas Creo que hasta venden muebles y esas cosas Yo la recomiendo, creo que es de España Me encanta lo que hacen Vamos a leer cosas que Leo DiCaprio y yo tenemos en común Esto es lo que dice la creadora de... DiCaprio no tiene nada que ver con mi vida Ni yo me parezco, ni remotamente a ninguna de sus novias Yo tampoco Está re Pero de decoración, este muchacho y yo sí que tendríamos que andar Sí, mi moya te amo, pero está re intensa Mirá mi moya, mirá El estar exterior es una delicia Casi casi que los sofás parecen hechos con palés Pero no, tampoco es que el actor sea tan hippie Arre ¿Qué? Yo le hubiera puesto más y más plantas Rollo novia invasiva Ok, sí, yo también le hubiera puesto más de vida Más de plantas no tan rústicas porque esas plantas hacen un toque secas Pero bueno, nada Me encanta Aparte, yo soy fan de los sillones grises O sea, amo los sillones grises Levante la mano quien ama los sillones grises Oh my god Ay, no, 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 no Es buenísimo Primero que usa grises y tonalidades Grises medias violáceas Y las combina con verde Y es una de mis combinaciones favoritas El violeta con el verde Y este gris Es como un gris violáceo Bien, bien suave Tiene como unas almohadas violetas Y las plantas verdes Con algunos detalles medios verdes Más las tonalidades tierra Ay, voy a llorar Es una combinación impecable Y es muy sutil Y es como que te abraza Como que te invita Y miren esa chimenea Por favor, esa chimenea Esa chimenea lo que es Con la vista a la playa Ay, por favor, Leonardo ¿Me invivitas a tu casa? La siguiente foto es de la misma habitación Pero desde otra perspectiva Bueno, acá creo que Estoy de acuerdo con lo que está diciendo La alfombra del salón Como que saco mi lado animalista Y me da pena el lobo O lo que fuera Y me pregunto si en Malibú Hace tanto frío Para tener una piel como esta No lo sé ¿Qué mirás, mi molla? Yo pensaba cuando lo vi Que eran pieles sintéticas O sea, si son reales Te pasas, Leo Te pasas Espero que sean sintéticas Sinceramente Ay, es muy tierno Pequeño Y relajado Me encanta A los dos Nos va la tranquilidad Se ve que Para escapar del estrés De la vida Que debe llevar En Hollywood Necesita La quietud Y tranquilidad De un hogar Como este Y además Mirar el mar Relaja La siguiente imagen Es sobre la cocina Y la verdad Que acá No me gusta No me gusta Por el hecho De que Siento que es un toque oscura Dentro de tanta luz Que hay en la casa Igual A ver Está re lindo Combinado Los colores Y todo Seguimos con esa gama De grises Medios azulados Violáceos Que me encantan Pero en la cocina Me gustan más Las tonalidades blancas Yo creo que Me gusta mucho El mueble El mueble De ahí abajo No me gusta tanto Los azulejos De la pared Siento que es todo Muy oscuro Yo le hubiera puesto Algo más claro O algo más Que se parezca A la tonalidad Del comedor Me gustan Los espacios abiertos No me gusta Esa alfombra Que está ahí Que sí Bueno Sigue A ver Combina Porque tienen Amarillos Azules y rojos Es una combinación De colores primarios Y ese Azul igual Es como medio Violáceo Así que Podría ser una combinación De azul, violeta y rojo Arre Si sé mucho De combinaciones De colores Pero Siento que Yo soy fan De las cocinas blancas Y bueno Me gustan bien Las cocinas blancas Con maderas bien claritas Soy fan de eso O con grises Bien claritos Pero bueno Nada Igual es la cocina De Leonardo del Caprio Che Leo No tengo problema Si me querés invitar A tu casa en Malibú Tipo Mi Moya ¿Nos vamos a Malibú? Vamos a Malibú Vamos a Malibú A la casa de Leo Leo y a mí Nos gustan las cocinas abiertas Le va la misma combinación Que a mí Es de griseniza Con unos muebles De carpintería Con un punto clásico Y suelo de madera En la cocina Para no romper Que diría una Interiorista La alfombrita Me parece Más discutible Tampoco le gusta La alfombrita Y es que Oh my god What the fuck Que hermosa Por favor Me agarra como Una locura Como Una cosa Como Ah Cuando veo un lugar lindo Bien decorado Es como Que paz Bueno Amo la escalera Blanca Con esa madera Bien clarita Soy fan de eso Seguimos con los tonos Medios Grises Violáceos Que los amo Me encanta Esa pared Que parece Que estuviera pintada Y después El piso También Bien clarito Con el verde De esa planta Oscura Y Los tonos Maderas Claritos Y el Horizonte Del mar Tipo es Está todo pensado Tipo Violeta Verde Y el celeste Del mar Todo combinando Ay Que hermoso Que hermoso Que le pasaba Señora Perdón Perdón Me emociona ver Combinaciones tan lindas Y perfectas Leo A Leo Y a mí Nos gusta la mezcla De texturas El papel pintado La escalera Me parece Un super Acierto Así como Atrevido Como de Restaurante Modernillo Quiero ser Amiga De la que Escribe Estas cosas Bueno Acá tenemos La habitación No soy fan De esta habitación Siento que El estampado De la cama Con Líneas Horizontales No me gusta Siento que Queda Medio Saturado Todo O sea Es todo con colores neutros Combinando grises Con blancos Y colores Medios Violetas Me encanta Eso Yo lo que hubiera Hecho Por ahí ¿A quién le importaba? A nadie Pero es mi canal Y quiero dar mi opinión Yo lo que hubiera Hecho es Poner un cubrecama Gris perla O un color Bien clarito Si dejaría por ahí Las líneas En los almohadones Y la alfombra gris Creo que queda bien Porque además Todo eso Combina con las cortinas Y con los almohadones Del sillóncito blanco Que está ahí Al costado Así que Nada Eso El sofá Me gusta mucho O sea Hubiera respetado Como una cosa Parecida del sofá En la cama Como cosas más Un toque más Simple Más minimalista Más fácil Ay Esta habitación Esta habitación Me re gusta Porque encima Como que Las paredes Tienen una tonalidad Celeste Perlado Grisáceo Pero bien suave Hermoso Que con la vista Al mar Y todo blanco Es como Dormir en una Como dormir en la espuma Del mar Tipo Me va a dar algo Demasiada belleza Señor Ay Dios Que buen gusto Que tiene este hombre Por favor I love you so much Leo DiCaprio Aunque no creo Que estés viendo Este video Porque que harías Viendo un video De una chica Que hace videos En Argentina En Youtube No lo sé Pero el mundo Es un mundo pequeño Hombres modernos Por favor Yo no lo estoy diciendo Lo está diciendo Lo está diciendo la mina Todo lo que venga A continuación Lo está diciendo la mina Quiero decirlo Hombres modernos Por favor Tomad nota Las sábanas negras Nos dan miedo Sí Nos parece mucho más confiable Un tipo Con sábanas blancas No sé si tan así Pero sí Es verdad que Imagínense Acostarse en esa cama Toda blanca Toda pura Es como Acostarse en una nube Entonces yo creo que Que es hermoso eso Así que Nada Creo que Que la luz Que le da el blanco A esta habitación Con el celeste De las paredes Es como Celestial Sinceramente Celestial Aunque el cabezal De la sirenita Me estropea la habitación Ay a mí me gusta ¿Ustedes qué opinan? Ay qué bonito Es muy lindo Me re gusta Este estilo medio japonés A Leo y a mí Nos va el rollo japonés O un aire A mí también No es que la casa Sea japonesa Pero ese patio Con plantas tipo Elechos Y grava Y esa entrada de madera Todo Diáfano ¿Qué carajos es diáfano? Van y Editora Podés buscar Qué significa diáfano Gracias Con una puerta Que a simple vista Semeja Corredera Como de persiana Seguramente Para dejar pasar el aire Me recuerda A las pelis orientales Sí la verdad que Queda lindo Me gusta Oh my god Bueno no es tan increíble Lo que acabo de ver Pero Bueno ¿Recuerdan? La primera foto de todas Que estaba el sillóncito El balconcito Con las mesitas Con todo Todo muy lindo Y bueno nada Teníamos la vista al mar Entonces ahora hay una foto De lo que hay Del otro lado Yo también Habría puesto cristales Que den al mar En toda la casa Lo que tal vez Me habría ahorrado Habría sido El jacuzzi exterior Lo veo un pelín Orterilla Ok A mí me gusta El jacuzzi ahí Sí queda como Medio como Todo glamour Y el jacuzzi ahí Pero tipo Imaginate Un día No tenés ganas De ir a la playa Te ponés el jacuzzi ahí Y mirás El paisaje Como querés No sé Yo sí Yo sí soy partidaria De ese jacuzzi ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? Sí quizás Como que rompe un toque La estética Tan refinada Y de repente Un jacuzzi Es como Bueno pero Si tenés un jacuzzi Porque tenés plata Qué sé yo No sé Toda la casa Sobre todo En la parte exterior Tiene una madera Lavada Muy clara Así como Rusticona Pero chic Muy sencilla Y bueno nada Si quieren ver El artículo Completo del mueble Vayan que después Hay una parte Donde la mujer Esta habla De las cosas En común Que tiene Con Leo Y con el estilo De Leo Así que si Les gusta Este tipo De contenido Y si les gusta Lo que Estuvieron viendo En este video Vayan a terminar De leer el artículo Que está muy interesante Este artículo Fue del 2019 Así que supongo Que esta casa En Malibu ya La revendió Leonardo En fin Esto fue todo Por el video de hoy Si les gustó No olviden dejar su like Comentar Compartir Suscribirse Si no están suscriptos O suscriptas Que me ayudan Un montón A que este canal Sigue creciendo Y nos vemos En un próximo Vídeo Bye ¡Suscríbete al canal!